Pienso que esta calle significa dolor, significa angustia, significa muchas cosas malas que podemos pensar. Acá se mutiló a nuestro Gustavo, a nuestro querido Gustavo. Y una forma de reparar lo que pasó hace muchos años atrás, con las violaciones a los derechos humanos, tan terribles que comete este señor que hoy no está con nosotros, hoy se vuelve a hacer. Por lo tanto, el cambiarle el nombre a esta calle significa mucho. Es una pequeña reparación para nosotros las víctimas, para los familiares de los compañeros que hoy no están y que murieron allí. Es una calle con mucho dolor que queremos comenzar a recuperar y qué mejor que cambiándole el nombre que ya no represente a todos estos violadores de derechos humanos que hasta el día de hoy nos siguen disparando.